AZ Laser 602-456-1001 602-456-1001 Si te cuesta trabajo de hacer gratuitos, di gratis. Gratis, ok. Sí, para que no sea tan complicado. Sí, en el examen, ¿no? ¿Lo quieres inscribir? Sí, no, gratis, acá. Ok, ok. Ok, tres, dos, uno. ¿Qué esperas? Soy Rebeca de AZ Laser. Márcanos hoy para recibir tres tratamientos de eliminación de vellos gratis. AZ Laser 602-456-1001 602-456-1001 Como que te trabaste de vellos, ¿no? Dijiste vellos. ¿Vellos? Ok. ¿Dónde dije vellos? Aquí. En el tratamiento de eliminación de vellos. Ok, ok. A lo mejor te confundiste por la última parte de gratuitos. Ok. Lista, tres, dos, uno. ¿Qué esperas? Soy Rebeca de AZ Laser. Márcanos hoy para recibir tres tratamientos de eliminación de vellos gratis. AZ Laser 602-456-1001 602-456-1001 Ok, este ya quedó ahí. Ok. ¿Verdad?